Tú eres lo más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga aunque yo no te lo diga si tú no estás yo no tengo alegría yo te extraño de noche yo te extraño de día yo quisiera que sepas que nunca quise así que mi vida comienza cuando te conocí y tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana que entra por mi ventana tú eres de mi vida la alegría son mi sueño en la noche son la luz de mis días tengo el corazón contento el corazón contento lleno de alegría tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca yo quisiera que sepas que nunca quise así que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento el corazón contento lleno de alegría tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca yo no quisiera que sepas que nunca quise así que mi vida comienza cuando te conocí shalalalalalalalalalalala hey shalalalalalalalalalalalala y otra vez Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Son mi sueño en la noche, son la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Pa, 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 pa Que nunca quise así Pa, 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 pa Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Como quisiera que sepas, como quisiera que sepas Pa, 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 pa Que nunca quise así Pa, 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 pa Que mi vida comienza cuando te conocí Otra vez Xalalalalalalalalalalalalala